Revelación exclusiva de carta para la nueva expansión de Legends of Runeterra, El Llamado de la Montaña ¡Vamos! Hey Platinubs, ¿qué fue? Bueno, primero agradecer a Legends of Runeterra que está haciendo una iniciativa donde agrupa varios creadores de contenido de todo el mundo y nos va dando cartas para ir revelando lo que va a ser esta nueva expansión que va a ocurrir el 26 de agosto así que estén atentos que vamos a tener ya la nueva expansión de El Llamado de la Montaña a partir del 26 de agosto me dio el pase Halo, que ya presentó su carta, pueden ver sus redes sociales también para ver las cartas de Halo y ahora voy a revelarles la carta que me dieron a mí todas las cartas son cartas celestiales y son cartas que van a tener un poder más místico, son cartas como de magia así que nada, sin más preámbulo, veamos la carta la carta de velada es El Viajero El Viajero es una carta de 4 de maná que tiene el atributo de celestial vamos a ver que los atributos de celestial van a tener como mucha sinergia entre ellos y va a depender obviamente del resto de las cartas que existen celestiales como para sacarles el máximo provecho la carta, vamos a ver primero las estadísticas básicas es una carta que es de 4 de maná, tiene 3 de poder y tiene 4 de defensa son estadísticas un poco bajas para hacer 4 de maná porque normalmente cuando tienes algo de 4 de maná quieres tener mínimo un 4-4 o un 4-5 pero tiene un efecto incorporado El Viajero el efecto es que al jugarlo, convoca ¿qué significa invocar? invocar significa traer algo a un plano que no debería existir entonces vamos a traer o vamos a invocar a una unidad adicional esta unidad puede ser un adepto, puede ser un campeón, puede ser algo aleatorio incluso que no tengamos en el campo porque no nos han confirmado cómo va a funcionar la sinergia de convoco mi teoría de convocar de invoke es que nos va a permitir invocar una unidad celestial que esté en el mazo por ejemplo ¿por qué? porque la idea es convocar algo que tenga sentido y que realmente quieras que sea fuerte entonces imagínate que tienes, no sé, varios de estos, tienes un mazo full celestial y capaz vas a poder invocar a alguien que ya tengas en el mazo esto es totalmente teoría porque no nos han confirmado todavía que va a tener la carta pero el efecto de convocar o el efecto de invoke debería ser realmente poderoso para compensar la falta de statline que tiene El Viajero en este caso El Viajero es una carta adepto así que vamos a poder tener hasta 3 cartas de estas esto quiere decir que vamos a poder invocar y convocar constantemente durante toda la partida hablemos rápidamente del Splashar o digamos del arte realmente es un arte muy lindo tiene una paleta de colores que vamos a ver mucho en el resto de las unidades celestiales realmente una paleta de colores que tiene azul y tiene púrpura que se ve muy muy bien y vemos que no tiene cara, esto es muy bueno porque al no tener cara es como un llamado o un reconocimiento al hecho de que a él no le importa su autonomía simplemente él no tiene cara, él no es el importante el Viajero simplemente va viajando por el mundo conoce bestias y conoce cosas que estén muy muy fuertes y muy OP y él es el encargado de invocarlas y convocarlas a cada momento al campo de batalla así que sería el héroe sin rostro en este caso el Viajero dentro de nuestro mazo de Legends of Runeterra esta ha sido entonces la revelación de la carta del Viajero de nuevo muy agradecido con la gente de Riot y de Legends of Runeterra por permitirme hacer esta revelación mundial y ahora los quiero invitar a todos a ver todas las redes sociales de Swim y a seguirlo, Swim Stream es un creador de contenido muy 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 bueno enfocado en Legends of Runeterra que también hace stream en Twitch tiene una página web y realmente tiene un contenido muy muy valioso y es un amante de los juegos de cartas y especialmente ahora de Legends of Runeterra les voy a dejar en los comentarios y en la descripción del video todas las redes sociales de Swim para que puedan seguir viendo el resto de las revelaciones que están ocurriendo hoy para Legends of Runeterra el llamado de la montaña superen sus límites en la vida y en el lore nos vemos en las ranquecitas ¡Vamos!